A pesar de que varios países de América Latina, entre ellos México, han ratificado compromisos internacionales en materia de seguridad social, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, este ha representado un reto que aún no se ha podido cumplir en su totalidad. Esta fue la advertencia del catedrático Álvaro Vidal Bermúdez, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, durante el Seminario Permanente sobre Derecho a la Seguridad Social y Cargas de Cuidado, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Así tenemos, por ejemplo, que en el caso de la prestación por enfermedad, establece que el estándar debería ser que la prestación económica no esté por debajo del 45% de la remuneración de referencia. En el caso de Perú y algunos países latinoamericanos, ¿no es cierto?, que han ratificado este convenio, varios de ellos no llegamos aún a este estándar, y es un reto poder alcanzarlo. Al hacer un recorrido por devolución de distintas normas internacionales sobre seguridad social, Vidal Bermúdez indicó que al final, tanto la creación como la implementación de políticas públicas recaen en el Estado. El convenio 102 de la OIT abarca la protección de riesgos ante factores como vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, maternidad, desempleo y accidentes de trabajo, entre otros.